Hoy vamos a hablar de cuando Jalisco, saludos Jalisco, gracias por vernos, cuando Jalisco descubrió el divorcio y el matrimonio al día siguiente. Fíjense, no me hagan esa cara de... A finales de la semana pasada, prepárense porque con la noticia que les daré, tendrán la impresión de viajar dos siglos atrás, como volver al futuro, así, ¿no? Aunque en realidad ocurrió hace algunos días, Soli, hace algunos días ahí en Jalisco. En pleno 2020, el año del COVID, el año de la impunidad, bueno, cada año es el año de la impunidad, cada año es el año de la discriminación en México. Bueno, el 2020, en pleno 2020, y las desgracias que además, o sea, dices tú, el pleno año del COVID, no, espérate, las que se acumulen. Hoy amanecimos con un aguacero en la Ciudad de México, que se estaba cayendo el cielo, y yo dije, oye, oye, esto... O sea, yo estoy preocupado por Rivas, no ha llegado, vendrá nadando con los charcos. O sea, ¿cómo le estará haciendo? Pero fíjate, todavía no acaba el 2020. Lo que se acumule en el 2020, de aquí al 31 de diciembre del 2020. El caso es que resulta que la semana pasada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó, fíjese, el requisito de esperar un año a partir del divorcio para volver a casarse. O sea, en Jalisco, tú te divorciabas hoy, y decías, bueno, perfecto, hoy no te vas a poder casar hasta después del 22 de junio del 2021. ¿Por? ¿Por qué no? No podrías contraer matrimonio, así está previsto en el Código Civil de Jalisco, así como lo oyen. Gracias por vernos ahí en Jalisco, pero era común guardar las formas. Esperarse un año porque, pues, al carajo tus decisiones libres. Tus decisiones libres al carajo en Jalisco, ¿no? Mujer, te esperas un año para volverte a casar. No vayan a pensar mal de ti, ¿qué es eso de que te andes casando y que al otro día te vuelves a casar? Imagínate qué van a pensar de ti. Y más si eres mujer. ¿Qué van a creer de ti que puedes hacer con tu vida un papalote? Oigan, no anden de madita sudada ustedes dos por ahí como si nada. Guarden un luto a su matrimonio pasado. A cada uno de ustedes, guárdense, porque está muy mal visto casarse en menos de un año después del divorcio. Respeten. Así. Así en Jalisco, ¿eh? No podías hacer con tu vida lo que se te pegara la gana, sin afectar a un tercero, por supuesto, sino lo que las normas políticas y civilmente te exigían. ¿No? ¿No les parece hipócrita? Habiendo tanta libertad sexual, civil, aspiración a libertades sexuales, civiles, religiosas, sigue habiendo lugares donde te dicen qué hacer y qué no hacer con tu matrimonio. ¿No? El potro no podría vivir en Jalisco. ¿No? O sea, ¿te imaginas guardarte un año antes del siguiente matrimonio, potro? ¿A ti que te encanta el compromiso? ¿A ti que te encantan las relaciones robustas y que de verdad de largo plazo? Ojalá lo hagan aquí también. ¿Tú que te desesperas por casarte y volverte a casar una y otra vez? No puede ser. Sí. Y bueno, por unanimidad y sin discusión, señora, señora, el pleno de la corte dijo, dejémonos de manadas de perros, elefantes y lobos, y anuló la porción final del artículo 402 del código, que establece que en virtud del divorcio, los cónyuges recobrarán su entera capacidad para contraer matrimonio, siendo indispensable que haya transcurrido un año desde que obtuvieron el divorcio. Esa última línea, bye, se fue, home run. En cuanto te divorcias, estás en capacidad de volverte a casar, porque antes no lo podían hacer, háganme el fabron cabor. Te prohibían casarte antes de un año. Además, ¿quién en su sano? A ver, porque mucha gente lo dice, Nacho. Oye, pues qué bueno que haya libertades, que después del divorcio te quieras volver a casar. Pero ponte a pensar, Nacho, ¿quién en su sano juicio quiere casarse de nuevo? Me dice ayer el potro, Nacho, ¿quién en su sano juicio sale de la cárcel y una vez fuera, regresa, toca la puerta de la cárcel, el timbre? Buenas tardes, cárcel del matrimonio. Acabo de salir, pero me quiero casar ahorita otra vez. ¿Me abren para entrar a la cárcel? Sí, ¿cómo no pasa? Pero cada quien, potro, ¿no? Cada quien, si te quieres casar, divorciar, casarte de nuevo, divorciarte, con que tus decisiones no le arruinen la vida a los demás, porque ahí es donde tuerce el rabo, la marrana de los divorcios. Hay mamás que dicen, se divorció de mí, aquel se fue, me dejó con los hijos y no pasa un centavo de pensión. Ahí sí es donde dices, oye, pues no te puedes andar casando y divorciando sin la responsabilidad que implica divorciarte. Más cuando tienes hijos en el matrimonio, ¿no? Porque los hay valientes para casarse y tener hijos, pero cobardes para mantenerlos, mandar la pensión y dejan a la mamá sola sin cumplir la ley, después de divorciarse. Eso, entre otras situaciones, es afectar a terceros por su libertad de hacer con tu vida y tu estado civil un carajo. Pero bueno, aquí de fondo, lo que se discute no son las decisiones personales, sino que los códigos civiles respeten las decisiones personales. Porque prohibir casarse de nuevo antes de cumplir un año de separado es absurdo. Al carajo, entonces, los derechos humanos de los que se divorcian serán lumpen sin derecho a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad y a la formación de una nueva familia. Se tienen que esperar un año, no me importa. Y si insisten, los voy a amarrar en una nopalera para que lo único que les hierva por dentro sean las espinas que se les van a clavar y no su calentura por volverse a casar. Así en Jalisco, ¿no? Y ya ni hablemos de los daños colaterales de tan mucha medida porque prohibir el matrimonio antes de un año daña derechos de otros. Ahí está lo que dijo la ministra Norma Piña, de la Suprema Corte. Dijo, si la finalidad que persigue esta norma de que no te puedes casar en menos de un año es proteger a la familia, entonces ser el medio elegido no es el adecuado. Pues por una parte, dice la ministra, la familia que se disuelve con el divorcio no tiene protección alguna. Y la familia que de facto podría haberse formado queda desprotegida porque se le impide valerse de los instrumentos de los derechos propios del matrimonio. Estamos discutiendo esto en el 2020, año en el que Jalisco y México descubren el divorcio y el matrimonio al día siguiente. Felicidades, que lo disfruten. Lo malo viene ahora para las y los que se divorciaron y sus parejas de otro o del mismo sexo. Porque imagínate, te casaste y luego te divorciaste y empezaste una nueva relación. Entonces tu novia te dice, oye amor, pues ya llevamos 10 meses de noviazgo. Hace 10 meses, hace 10 meses que se me perdió la cadenita y la encontramos juntos, mi amor. Hace 10 meses, mi amor, ya te dieron el divorcio. Viésemos de casarnos, Soli, ¿no? Y tú a ella, híjole, mi amor, no, mi amor, me encantaría, pero aquí en Jalisco, mi amor, híjole. Este, ¿qué te digo? No se puede. A mí me encantaría, pero no se puede. Hay que esperar un año, ¿no? Hay que esperar un año para podernos casar. Ay, mi amor, pero Soli, tú me dijiste que me amabas y que por el resto de nuestras vidas... Sí, mi amor, pero ni modo de que violemos las reglas aquí en Jalisco. Claro. Ni modo de casarnos antes de 12 meses. Estás viendo que nadie respeta los semáforos del doctor Gatelli y tú vienes aquí a violar el Código Civil de Jalisco. Pues no, mi amor, vamos a aguantarnos las ganas de casarnos. Si me amas, sabrás respetar la ley. Si me amas, sabrás esperarte un año antes de casarnos, mi amor. Y ya el mes 12, ¿no? Ya Soli no contesta las llamadas, la deja en visto, la bloquea, no la vuelve a ver. Oye, regresame el anillo. ¿Se lo diste a Soli? No, ella se lo dio a él, imagínate. Y el canijo se fue. Bueno, un aplauso para Jalisco y para todo México. No le tengan miedo al divorcio, son libres. Y si ustedes, mujeres, están obligadas a mantener su matrimonio, denuncien. No se callen, porque hay muchas mujeres que no se pueden divorciar porque no se lo permiten. No se callen. No es normal que las discriminen, que las amenacen o las obliguen a estar en un matrimonio que ustedes ya no desean tener, ¿no? Y ahora, Jalisco no es el único estado. Les tengo otra ahora de otro estado. La Ciudad de México. Saludos a la Ciudad de México, esa progresista ciudad que se siente del exterior de la República, tan hermosa en esta progre y tan amada ciudad. Ya ves que se sienten del exterior porque siempre la gente dice, oye, ¿dónde vienes? ¿De Zacatecas? Ah, eres del interior. Ah, entonces la Ciudad de México es del exterior. Te digo, estamos loquitos aquí en la Ciudad de México. Pero bueno, pasó lo mochamente al revés. En la Ciudad de México pasó al revés. Hasta febrero de 2018, Potro, era necesario cumplir un año de casado antes de divorciarte. O sea, al revés, ¿no? Me esperaba. O peor, comenzó a pegarme, comenzó a abusar sexualmente de mí, comenzó a violarme. Nel, te aguantas un año de casado o casado, no te puedes separar. Así estaban las reglas en la Ciudad de México. Oiga, pero me está golpeando. Eso sí está al gancho. Un año de casado en la Ciudad de México y no te puedes divorciar antes de ese año de casado. Esto es la Ciudad de México y estamos en el exterior de la República. Porque somos chilangos, los otros estados son de la interior, nosotros somos del exterior y hacemos las cosas del exterior, ¿no? Y bueno, la primera sala de la Corte declaró inconstitucional esta prohibición de divorcio en el Código Civil de la Ciudad de México del exterior, ¿no? Decía la Suprema Corte, mar en de pamar. Además, fíjense, algunos magistrados de circuito habían considerado que forzara que el matrimonio dure al menos un año era una medida legislativa razonable. O sea, para ellos era razonable. Un año es razonable que aguantes al que ya no quieres aguantar, según las leyes. Es razonable. Fíjense, los magistrados, oiga, pues es que me golpea todos los días en el matrimonio. Es razonable que aguantes un año. Y luego decían que hay que proteger la integridad de la institución del matrimonio. No importa que tu integridad sangre, ¿no? No importa que la integridad de tu esposa esté comprometida, que abusen de ella, que la maten. Ellos decían que hay que cuidar la integridad del matrimonio y evitar uniones frívolas. Porque lo frívolo no protege la integridad del matrimonio. ¿Cuándo has visto un matrimonio frívolo en México? Otro. ¿Sinia? ¿Todos son verdaderamente de amor? ¿Cuándo has visto un juez o un magistrado? Fíjate, porque además son los que te exigen que no seas frívolo en tu matrimonio. Oye, debe ser un año de matrimonio porque si no va a ser un matrimonio frívolo. ¿Cuándo has visto un juez o un magistrado o un ministro siendo frívolos? Nunca. ¿No? Por supuesto que hay jueces y magistrados y ministros que merecen todos nuestros respetos y que son ejemplares de peapa. Pero ustedes saben que luego hay otros que uno dice, oye, este se pasó de frívolo con sus mansiones, ¿no? O eso no es frívolo. O sea, uno es frívolo con su matrimonio, pero un juez no es frívolo con sus coches deportivos de lujo, sus guaruras y sus excentricidades, ¿sí o no? Sí. Afortunadamente ya podemos ser frívolos. Desde julio de 2018, cuando la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México eliminó el requisito de esperar un año, por lo que actualmente en la capital ya es posible divorciarse al día siguiente de la boda. ¿Ya? Imagínate, imagínate, ¿estás en tu boda, Soli? Sí. ¿Estás en tu boda? Finalmente sí te casaste con esta chava de Jalisco, ¿no? Porque te casaste aquí en la ciudad. Entonces estás en tu boda, ya sabes, salón, ¿no? Pagaste el salón, luces, música, vestido, pastel, invitados, tus amigos. Pasan los papás, dan el discurso, pasan los padrinos, dan el discurso y te toca a ti, ¿no? Te toca a ti. Y entonces le dices, bueno, sí, ¿sí se escucha? Sí, ahí se escucha. Gracias. No, pues bueno, sí, bueno, sí. No, pues muchas gracias a todos por haber venido. Ya estamos cumpliendo nueve horas de salón, que fue lo que contratamos. Así que ya nos van a correr en cualquier momento. Ya están cumpliendo también cuatro horas de mariachi. Gracias, Tristia, por regalarnos la quinta. Ya son ocho horas de DJ, que ya están pagadas, DJ. No me las vayas a querer cobrar extra. Ya están pagadas. Y en este momento... Tres, dos, uno. En este momento estamos cumpliendo 24 horas de casados en lo civil y estamos ya en condiciones de anunciarles que nos vamos a divorciar. Muchas gracias, ¿no? Solo queríamos bailar, chupar y echar relajo, ¿no? Que comience el divorcio. Y comienza el divorcio nuevamente en la Ciudad de México. Pero ojo, 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 ojo. Nada más para los que se habían emocionado ahí en Jalisco. No canten victoria. Lo que pasó la semana pasada de la invalidez decretada, hoy va a tener ya efectos generales y no será anulada hasta que se notifique su sentencia al Congreso Estatal de Jalisco. Por ahora, solo amparos contra códigos de otras entidades que contemplan este candado son las que van a aplicar. ¿Está clarito? Ahí está. Los absurdos en un país discriminatorio que incluye incluso discriminar el matrimonio y el divorcio.